Los virus informáticos son una parte súper importante de la historia de la computación y existen hace muchísimo. De hecho, los primeros virus datan de hace más de 50 años. Pero si bien hubo muchísimo tiempo cuando parecía que los virus estaban en absolutamente todos lados y toda la gente nos llenaba la cabeza diciendo cosas como no entres en páginas raras, no abras mail extraños o fíjate 20 veces antes de descargar un archivo, parece que hoy en día ya casi nadie habla de ellos. La mayoría de la gente ya no le tiene miedo a los virus, es más, creo que ni siquiera les importa y estoy seguro que el 90% de las personas mirando esto ni siquiera tiene un antivirus instalado. ¿Pero está bien pensar así? ¿Deberíamos seguir viviendo con un miedo constante a los virus y a los malwares o podemos estar tranquilos porque esas ya son cosas del pasado? Quedate en este video que te voy a dar la respuesta. ¿Saben lo que están viendo? Están viendo la cara de un chico que está muy triste porque quiere ir al cine a ver la nueva película de Juego del Miedo pero antes de hacerlo quería ver las películas anteriores porque esa saga es demasiado complicada, en serio, nadie entiende esas películas. Pero no puede hacerlo porque ninguna de las anteriores películas está disponible en las plataformas de streaming de su región. Eso es lo que diría si no hubiera superado esa discriminación geográfica gracias a Sorshar VPN. Con solo cambiar tu IP por otra del país que vos elijas, el dispositivo desde el que estés navegando va a pensar que estás ubicado geográficamente en ese lugar dándote acceso a todo ese contenido restringido. Vas a poder acceder al catálogo mundial de cualquier plataforma como Netflix, Amazon o Disney Plus para que puedas distraerte 24-7. Además, al conectarte a través de Sorshar vas a tener un escudo de protección ya que tu verdadera dirección de IP estará oculta y todos tus datos estarán encriptados manteniéndote alejado de cualquier tipo de hacker o cualquier amenaza online. Esto es clave, sobre todo si sos de esos que se conectan a los Wi-Fi públicos donde es facilísimo que te roben la información. Además, ofrecen servicios adicionales como antivirus y un sistema de monitoreo con alarmas que te avisan si tus contraseñas o tarjetas de crédito se encuentran filtradas en algún lugar sospechoso. Así que podés bajar Sorshar usando mi código FACUPERALTA con el que vas a conseguir una oferta exclusiva y 3 meses gratis. Y una vez que tengas Sorshar podés usarlo tranquilo porque tienen una garantía de devolución de dinero de 30 días. Así que ahí abajo en la descripción tienen el link dale, bájense Sorshark no me decepcionen y ahora sí, seguimos con el video. Todos sabemos más o menos lo que son los virus informáticos o el malware son programas que se meten a nuestras computadoras ya sea por una descarga de dudosa procedencia o por un archivo malicioso que nos llega por mail, por ejemplo y que hacen cosas como robarnos la información o ralentizar mucho el funcionamiento de nuestras PCs porque de forma sigilosa usan nuestro hardware para integrarlo a una botnet o para minar criptomonedas y todo ese tipo de cosas raras. Pero esas son las encarnaciones más actuales de los virus y están muy lejos de lo que se entendía por malware en un principio. Pero ¿qué tan lejos está este principio? ¿Desde cuándo son los virus informáticos una amenaza real? Y la respuesta de algunos los sorprenderá y a los que saben del tema, bueno, supongo que no porque los virus informáticos existen hace más de 50 años o sea, son más viejos que tu tío Javier. Si bien la idea de que existiera algún programa que pudiera replicarse y pasar de computadora en computadora se comenzó a discutir a finales de los 40 o sea, casi al mismo tiempo que se crearon las computadoras no era nada más que una suposición algo que se creía que podía pasar en algún momento y ese momento llegó efectivamente en 1971 cuando Bob Thomas, un empleado de Vivian Technologies una empresa de desarrollo de tecnología quiso tratar de comprobar estas teorías que se venían discutiendo hace más de 30 años quería crear un programa que fuera capaz de saltar de una computadora a otra y que sea capaz de realizar una acción y así fue como creó Creeper que es considerado el primer virus informático de la historia y acá quiero aclarar dos cosas primero, se llamaba Creeper en honor a este monstruo de Scooby-Doo y esto que estoy diciendo es real y segundo, aunque me acabo de referir a este programa con el término virus la expresión virus recién se comenzó a usar en 1984 o sea que en un principio cuando Bob Thomas creó este programa simplemente se lo conocía como eso un programa y Creeper no tenía ninguna finalidad maliciosa simplemente fue un experimento que Bob Thomas inyectó en la ARPANET ¿y qué es la ARPANET? bueno, en los principios de la computación las computadoras casi que exclusivamente se usaban en universidades y las computadoras de estas universidades estaban conectadas entre sí mediante una red llamada ARPANET o sea, en teoría, es la versión más primitiva de internet una vez que estaba metido en la red Creeper lo único que hacía era que las arcaicas PCs de esos tiempos imprimieran un mensaje que decía I'm the Creeper, catch me if you can soy el Creeper, atrápame si puedes Creeper no se quedaba en las PCs que infectaba sino que iba saltando de una a otra una vez que imprimía el mensaje en un equipo se iba de esa computadora y pasaba a la siguiente y como dije no era nada malicioso simplemente era un experimento de la época muy poco tiempo después Ryan Tomlinson, otro empleado de BDN creó una nueva versión de The Creeper y esta nueva versión del programa es considerado el primer virus autorreplicante ¿y qué quiere decir esto? el programa hacía básicamente lo mismo hacía que las computadoras imprimieran el mensaje pero en vez de pasar a la computadora siguiente este nuevo Creeper hacía una copia de sí mismo y esa copia es la que pasaba a otro equipo y así sucesivamente haciendo que todos los equipos estuvieran infectados al mismo tiempo pero el chabón que era un tipazo después de este experimento creó otro programa llamado Reaper que en teoría es el primer antivirus de la historia porque su única función era eliminar Creeper entraba a la PC si detectaba que Creeper estaba en el sistema lo eliminaba y pasaba a la siguiente computadora para repetir el proceso tremendo dos años después en 1975 John Walker creó otro virus llamado Animal que es considerado el primer troyano de la historia el término viene por la historia del caballo de Troya a los troyanos les regalaron un caballo gigante de madera y dijeron jaja que lindo caballo métanlo pa' adentro pero adentro había soldados que destruyeron Troya y un virus troyano es eso un programa que pretende ser algo pero que en realidad adentro contiene otra cosa completamente diferente Animal se mostraba como un juego de texto en el que se te hacían preguntas donde tenías que contestar sí o no y según lo que contestaras el programa podía adivinar en qué animal estabas pensando o sea básicamente era Kinator pero Animal tenía otro programa escondido dentro llamado Pervei que lo que hacía era realizar una copia del juego en todas las carpetas de la computadora y a la vez se expandía a la red en que esa PC estuviera conectada y Animal en realidad tampoco era malicioso solo era un experimento un troleo pero es relevante porque es el primer virus de su tipo y en 1982 también sucedió otro avance bastante importante porque Rich Screnta un estudiante de 15 años creó el primer virus informático que realmente se expandió por el mundo real y que no estaba confinado a redes universitarias o ese tipo de cosas el virus se llamaba Air Cloner y también fue el primero de su tipo porque en el caso de los programas que mencioné antes como Creeper o Animal en esos casos los mismos programas eran los virus pero Air Cloner fue el primer virus que podía infectar a otros archivos y estaba programado para infectar disquets más específicamente los disquets que usaban las computadoras Apple 2 lo único que hacía este virus es que cada 50 encendidos de la computadora te salía este mensaje solo hacía eso y solo lo hacía cada 50 encendidos y como dije antes este virus solo afectaba disquets pero como Rich era un troleador cara se dedicó a ir por todo su barrio repartiendo disquets infectados y terminó haciendo que decenas de computadoras de su barrio estuvieran infectadas que si no son muchas pero este virus tiene mérito porque fue el primero que salió al mundo real y acá hago un pequeño paréntesis porque mientras todas estas historias pasaban de boca en boca llegó el año 1984 cuando Frederick Cohen un estudiante de la USC acuñó por primera vez el término virus y lo llamó así porque comparó la expansión de estos programas con la expansión de las enfermedades virales y al día de hoy seguimos usando ese término así que ahí está el pequeño dato curioso en 1986 apareció el primer virus que tuvo una expansión global que fue el llamado Brain fue creado por dos hermanos de Pakistán que se dedicaban a vender software pirata ellos querían hacer un experimento y en uno de sus software metieron este virus que lo único que hacía era mostrar una pantalla en donde se ponía el nombre de los creadores nada más y lo único que buscaban era ver qué tan lejos podía llegar el virus y la verdad que llegó muy lejos infectó a miles de equipos llegando hasta Estados Unidos o sea recorrió todo el mundo y este virus nuevamente no hacía nada malo era una curiosidad pero fue el primero que demostró con qué facilidad estos tipos de programas podían esparcirse de un día a otro y también demostraron que si alguien un día decidía hacer algo malo con este tipo de programas las cosas podían salir muy muy mal y como la moral humana es cuestionable por naturaleza comenzaron a aparecer los primeros virus maliciosos o software maliciosos también conocidos como malware y se expandían mayormente por disquets con programas piratas que la gente se compartía entre sí y a la vez constantemente se creaban nuevas copias de estos y estos virus podían llegar a ser bastante malditos y podían llegar a dejar tu PC completamente inutilizable lo más normal es que comenzaran a copiarse una y otra vez dentro del equipo hasta llenar por completo el disco duro y lo reventaban básicamente lo dejaban inutilizable o sea no es que lo llenaban y vos después podías borrar los archivos directamente lo rompían porque los discos de esa época estaban hechos de otra forma no sé algo raro y se imaginarán que comprar un disco duro de los 80 era muy caro podía costar desde cientos hasta miles de dólares un bajón total en 1988 Robert Morris un estudiante también creó un virus destructivo de este estilo llamado el Morris Worm que efectivamente destruía discos duros y llegó a dejar inservibles más de 6.000 computadoras que dirás bueno no es mucho pero en ese momento representó el 10% de todas las computadoras conectadas a internet o sea es el equivalente a que hoy cientos de millones de computadoras dejen de funcionar de un día para otro y Morris con esas 6.000 computadoras rotas llegó a causar pérdidas de millones de dólares y causó tanto revuelo en su momento que fue la primer persona condenada en la historia por crear virus y lo condenaron a 3 años de libertad condicional con una multa de 10.000 dólares que hoy equivaldrían a unos 25.000 y a 400 horas de servicio comunitario y para todo el daño que provocó dentro de todo la sacó bastante barata y a finales de los años 80 comenzaron a aparecer los primeros antivirus comerciales estos antivirus eran bastante básicos realizaban escaneos a la pc y detectaban cualquier archivo que estuviera modificando el sistema sin los permisos necesarios pero a la vez los virus de ese momento también eran muy simples así que los programas servían y ya desde principios de los 90 tener un antivirus era casi una necesidad porque había virus por todos lados estaba plagado muchos de ellos simplemente eran troleos pero otros eran realmente dañinos de vez en cuando aparecía algún virus curioso como Miguel Ángelo en 1992 que también te corrompía el disco duro pero tenía algo curioso y es que solo se activaba los 6 de marzo día del cumpleaños de Miguel Ángelo por eso está ahí el nombre del virus y había muchos virus como estos que se dedicaban a infectar computadoras sigilosamente y se activaban en una fecha determinada y creaban un pánico masivo porque todos perdían sus datos de golpe al mismo tiempo y por un par de años los virus decidieron esa modalidad pasándose principalmente por disquets con software pirata o no pirata en realidad porque podían afectar cualquier disquete pero ese medio físico era la forma de expansión principal pero obviamente a mediados de los 90 se popularizó y llegó a las masas un invento que cambió al mundo para siempre Morning Glory el disco de Oasis y también la internet obvio y este nuevo medio en donde había 24 700 de miles de computadoras conectadas entre sí se volvió la mejor opción para repartir malware la mejor forma de distribuirlos era por emails un ejemplo famoso de este tipo de virus es Explore Zip que entraba a tu PC y destruía todos los archivos de Office pero lo peligroso de estos archivos es que se propagaban solos ya no era necesario prestar o copiar un disquete si te llevaba un mail con un archivo infectado y lo abrías no solo infectabas tu PC sino que el virus se reenviaba a todos los contactos de tu casilla de email haciendo que alcanzara niveles masivos muy rápidamente probablemente el virus más conocido de este tipo es el famoso I love you creado en Filipinas por Onel de Guzmán que era un mail que pretendía ser una carta de amor que adentro contenía un archivo .bbs que pretendía ser un archivo de texto con la dicha carta de amor pero no lo era era un virus y al abrirlo se infectaba toda tu PC bloqueaba archivos también desaparecía otros y modificaba el registro de Windows y así trastornaba todo el sistema operativo y de paso robaba todas las contraseñas que tu equipo tuviera guardadas es más Onel su creador dijo que creó a I love you específicamente para robar contraseñas de internet porque si no se si sabían en ese momento internet era medio como un servicio de suscripción como si fuera Netflix y tenías que pagar mensualmente y tenías un usuario y una contraseña y con esto podías navegar así que Onel quería esto porque no tenía plata para pagar su propia suscripción y según sus mismas palabras internet debería ser un derecho y si solo quería robar contraseñas de internet ¿por qué hizo todo eso de que te bloqueaba archivos y te los desaparecía? bueno la verdad que no sé nadie está muy seguro de eso simplemente porque Onel era un troll la cuestión es que a 10 días de su creación I love you ya había infectado a más de 50 millones de equipos y había generado pérdidas de 8 billones de dólares y uno podría preguntarse ¿su creador tuvo alguna consecuencia? y la respuesta es no porque las leyes filipinas en el año 2000 no condenaban los delitos cibernéticos y gracias al odio de hecho tuvieron que crear leyes contra estos delitos pero según la constitución de ese país las leyes no son retroactivas y como el delito de Onel era anterior a la creación de la ley no le pasó nada así que hasta el día de hoy debes seguir ahí tranquilo gigiándose todo el día luego aparecieron virus todavía peores como blaster por ejemplo y eran mucho peores porque no requerían interacción humana no hacía falta que abrieras un archivo sino que se distribuían por la internet misma y explotaban una vulnerabilidad de windows es más lo que hacía este virus era meter tu pc en una botnet para tirar constantemente la página de microsoft porque el creador del virus solo lo creó para demostrarle a microsoft que tan inseguro era su sistema igual después también apareció un tipazo misterioso random que estaba aburrido y creó el software WALSHA que era un virus cuya única función era eliminar blaster y se propagaba de la misma manera que este y la década de los 2000 fue la época dorada de los virus y si bien la mayoría todavía seguían distribuyéndose por emails también empezaron a aparecer virus en páginas web porque había algo muy vulnerable en esa época internet explorer lo que pasaba en internet explorer es que por muchos años tuvo una función que se podía denominar como catastrófica y es que el navegador permitía que los sitios webs ejecutaran archivos bbs en tu pc ¿y qué quiere decir esto? bueno básicamente que cualquier sitio web podía hacerle cambios a tu computadora e internet explorer en 2004 era usada por el 95% de todos los usuarios de internet así que aparecieron virus a montones había muchísimas páginas trolls que con solo entrar infectaban tu pc por ejemplo estaba el famoso you are an idiot que con solo entrar a un sitio le daba una embolia a toda tu computadora y como este había muchos más algunos simplemente eran molestos y otros podían llegar a robarte información de nuevo tan solo clickeando un link era muy peligroso de hecho internet explorer ganó una mala fama gigante porque aparte de todo el tema de los virus tampoco es que andara demasiado bien y todos esos factores hicieron que la gente migrara masivamente a google chrome que obviamente no permitía que el navegador ejecutara archivos bbs y no permitía que realizara ningún cambio en tu equipo así que a partir de ese momento este tipo de virus prácticamente se erradicó además los antivirus se volvieron más sofisticados y los sistemas operativos comenzaron a tener actualizaciones constantes antes la gente instalaba una versión del sistema y se quedaba en esa o sea si te infectaban que hagaste pero después comenzaron las actualizaciones constantes por ejemplo se encontraba una vulnerabilidad en windows 7 bueno se parchaba y listo además las grandes compañías empezaron a dar recompensas a la gente que pudiera hackearlos como google o apple así que si alguien encontraba una vulnerabilidad lo más fácil era dársela a google y cobrar la platita además si bien todos nosotros pasamos una cantidad excesiva de tiempo en internet la mayoría lo que más hacemos es pasar tiempo en sitios de compañías gigantes como google facebook amazon microsoft etc y en estos sitios de empresas tan enormes no hay mucho riesgo porque se esfuerza muchísimo en mantener la seguridad y por todos estos motivos de a poco se empezó a sentir que los virus informáticos casi que habían desaparecido por completo y con todo eso dicho llegamos a los tiempos más actuales y podemos hacernos la siguiente pregunta ¿siguen existiendo los virus al día de hoy? ¿sigue siendo todo esto un tema por el que deberíamos preocuparnos? y la respuesta es sí siguen existiendo y deberíamos preocuparnos nada más que son bastante diferentes a los de épocas pasadas y la razón por la que ya no vemos virus es porque no quieren que los veamos los virus antes eran una especie de troleo sus creadores lo que buscaban era hacerse ver y querían ser lo más molesto posible en cambio hoy en día los virus tienen que ser lo más sigiloso posible porque a diferencia de antes donde hacer virus era un pasatiempo hoy pueden ser muy redituables como dije al principio los virus pueden meterte por ejemplo en una botnet pueden usar tu computadora para minar criptomonedas o pueden robarte toda la información personal para venderla y tienen que tratar de ser invisibles por esto por ejemplo no pueden hacerte lenta la PC o por lo menos no demasiado porque no quieren que sepas que el virus está ahí para poder estar activos el mayor tiempo posible y la forma de conseguir estos virus es mayormente bajando cosas piratas ya sea juegos programas etc otro malware que suele venir en estos tipos de software pirata son programas que por ejemplo pueden robar las cookies de tu navegador o sea tienen acceso a todas las cuentas de tu PC esto puede resultar en lo que muchos habrán visto canales de YouTube hackeados o cuentas de Steam robadas esto pasa porque bajan algún tipo de software raro o puede que no y sea por otra cosa como que los hayan infectado con un archivo por email con ingeniería social o sea por ejemplo te ofrecen una publicidad y te dan un contrato que pretende ser un PDF pero en realidad es un virus otro motivo por el que ya no vemos tantos virus es que en general los hackers ya no están concentrados en atacar a usuarios normales sino que apuntan a las grandes compañías los virus más populares de esta época son los ransomware que una vez que infectan a la PC todos los archivos que contiene se encriptan y la única forma de desencriptarlos es pagándole a los hackers supongo que muchos escucharán como constantemente hackean a grandes compañías y piden rescate para liberar los datos como a Sony que le pasó hace poco y si en muchos de estos no pagan los rescates o por lo menos no quiere decir que lo hacen estos hackers se están embolsando millones de dólares al año porque las noticias que se hacen virales son cuando hackean a gigantes como Rockstar o Capcom pero constantemente empresas más medianas y pequeñas también son hackeadas y algunas efectivamente terminan pagando y otras no así que los virus siguen existiendo al día de hoy y representan un peligro bastante real y tal vez son más peligrosos que nunca porque hoy en día en nuestras computadoras almacenamos un montón de información personal como información bancaria contraseñas para entrar a plataformas de dinero como Paypal o simplemente un montón de información personal que no queremos que se difunda así que como dije recién los virus informáticos de la actualidad probablemente sean los más peligrosos de toda la historia simplemente que hoy en día están diseñados para que creas que no existen ¿se encuentra el otro peralta? ¿se tiene un piz alta? y esa fue la historia de los virus informáticos que nos demostró que para el ser humano todo es chiste hasta que hay plata de por medio ¿cuál es la moraleja de este video? que la próxima vez que vayas a bajarte un juego del amigos tal vez primero tengas que pensar ¿qué tanto tenés para perder? como digo una y otra vez vayan a accederme a mis redes por favor estoy desesperado mentira igual no sé por qué digo eso pero si quieren interactuar conmigo pueden ir a seguirme a Twitter o a X o como sea que le digan ahora no sé ya estoy perdido con todos esos nombres pero ahí abajo también tiene los links a mi Instagram y a mi Patreon les mando un beso a todos nos vemos chau ¿qué onda mis hermosos Patreons? les mando un saludo súper especial a Muchísimas gracias a todos muchachos